Hola vamos a hacer otro rollito de faldre una versión diferente hacemos de los faldre siempre desliden la verdad que sale buenisimo y hace 10 minutos que he sacado la masa para que coja temperatura me notareis rara pero es que tengo un constipao bueno ya había puesto un papel pero veo que me puede servir este si bueno pues aquí tengo le he colomado le vamos a hacer una cama ve con cocido no tiene el dibujito porque este no tiene grasa así y aquí tengo unas tiritas de pollo que las he cortado muy pequeñitas muy chiquititas entonces con los 20 minutos que va a estar en el horno se va a hacer estupendo si no también lo podríais hacer si os gusta la carne muy hecha primero lo podéis hacer a la plancha o una pechuga de pollo que os sobre a la plancha lo cortáis y lo ponéis aquí en medio a nosotros nos gusta la carne poco hecha jugosa partimos bien el pollo hay muchas versiones para hacer el hojaldre pero hoy me apetecía esta digo bueno pues lo voy a enseñar lo extendemos bien y ya está extendido vale vamos a echar un poquito de sazonador de este de pollo asado sazonador esto lo compre en mercadona ya lleva sal eh ya lleva todo lleva sal, pimienta, romero, mejorana bueno un montón de cosas y estas cositas están ricas dan un sabor muy bueno yo se lo echo muchas veces al pollo asado vale lleva salte aquí tengo los cositos de queso azul podéis poner queso que queráis eh el gorgonzola también queda muy bueno aunque fuera no encuentro que es muy fuerte vale ya está bien repartido más o menos así y ahora le vamos a poner otra capa de bacon ahumado ya está cocido eso es bueno pues ahora vamos a cerrar el rollo este lo vamos a hacer no tan redondo lo haremos más planito así como es moldeable eso es eso es y ahora para que enganche mejor vamos a pasar huevo por aquí y lo vamos a cerrar y lo vamos a cerrar así quedará más bonito de todo como si hiciera unas aguas ¿eh? y ahora esto lo doblamos para acá y esto para acá y lo untamos bien de huevo de huevo para que quede doradito vale vale estoy para irme a bailar sevillana vamos del ánimo que tengo de huevo y lo malchosa que estoy hoy echamos el mental pero bueno como la cena la tengo que hacer igualmente pues y además me gusta tenía que estar muy mala muy mala para no hacer nada la cocina es mi pasión bueno pues salí bastante queso que bueno está el queso y le vamos a echar y va a comenzar le podéis echar orégano le podéis echar lo que queráis pero así me gusta porque tiene como un saborcito de pizza vale pues ya está ya está el rollito de pollo con bacon y queso azul bueno en el final ya lo imagináis es como los demás al horno si es con aire 200 grados 20 minutos y... si 18-20 minutos y si es con... sin aire pues a 220 vale venga un beso y espero que os guste hasta otra